Con la esperanza de un dulce amor Se abre a la vida mi corazón Y en las cenizas de mis tristezas Como en un sueño nació una flor Un nuevo canto brotó en mi ser Y con locura te amé mujer Por tu dulce mirar Mujer ideal Yo soy feliz Por ti aprendí a querer Con todo el fuego de mi ser Mi alma renació Con la ilusión de un nuevo sol Que tu imagen le dio Con tu carita de arrebol Dulcísima mujer Tus ojos son Una canción Rosa la enfloración Que perfumó Que perfumó Mi corazón Ven a mis brazos Que te esperan Solo a ti Por ti Por ti Por ti Por ti Mujer ideal Solo por ti Yo soy Soy feliz 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 Feliz